A la madre Me quedo a mi patita marcada No, pero si le he hecho para el esquí Dale mi faja Quieren ver mi faja chiquita A ver, uno con DP De chiquita Hasta que se entiende el alivio ¿Cómo hablas? Pues que estaba quitándome la faja Me cae bien gorda la... El silenciador Ah, y la con la última bala Cámara Humberto Cámara ¡Qué horror! ¡Qué bendición! Adiós ¿A dónde vas? ¿Ya tomaste aguita no, Ami? Ami, ya dejaste tu like Güey, si fuera de broma Al ciclo de YouTube A la bestia Con todo el botito La segunda pura cabeza La balita esa Había gente allá arriba Querida Sancia Recuérdame lo que era ¿De qué? Hay gente arriba, eh Gente arriba ¿Qué edad todavía? Es que no lo veo Está tirado Compartimos las dos ¿Dónde está? Ay, hijos de su madre Son unos camperos Güey, es un botzote ese que mataste Velo Ay, no, ya no vuelvo a jugar Libby De verdad De verdad no vuelvo a jugar Libby Nunca en mi vida Nunca Lo que pega No, hombre Desarrollando la paja directa Que se puede sentir Querida Sancia Güey, ¿cómo iba a saber Que había un güey Atrás de la piedra? No mames Para empezar Me voy a cambiar el nombre Demasiado Pro A ver, ya Otra oportunidad Se fue No, güey ¿Qué le damos? Déjenme cambiar la ropa Hay que jugar mejor Minnesota Algo así Pero no Es la ropa en la ensalada Voy a regresar A mi mochila A mi casco de gato No, mejor Es de pandita Y Me voy a poner ropa Ah, yo pensé que la ropa Que tenías pues Es tú La vida real No La del monito No mames Ya me enojé No has pensado En buscar un trabajito No sé Vendiendo fruta En el parque O algo así Es que no tengo futuro Como está Ah Qué se rollo Me dolió tu comentario Pídeme perdón Sí me dolió De verdad Vamos a calentar El macer Ah Conecta el error Te invitamos Son los zapatos Ando descansada No te creas tan importante Ando Hola Bienvenido Gracias por esos ocho meses De colaborador Te lo agradezco Demasiado Welcome Nico Ah ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pusiste? A ver Lo de los zapatos No manches Pídeme perdón Anthony Te pasas Nico Güey Qué pedo Estoy Estoy estresada Que me quiero Para ¿Dónde pudo? ¿Dónde pudo? ¿Dónde pudo? Bienvito Ojalá Este bicho Estuviera aquí Y que tuviera Chiquillo Para ocultar Tu embarazo Ahora quisiera Entró Ah Perdóname Ese no lo vi Qué mala eres Es que no me cargan Todos En la computadora Y pues como Ahorita que tiraba Cuando ni entraban Pues ya ni Ni tiré nada Perdóname Güey Yo voy a empezar A jugar más al máximo En la noche Vamos a hacer Salas Yo creo Bueno No sé Vemos Ven ratones Estos güeyes Ay se me viene Yo estoy cansada De ser mal Que lo llevan A traerlos Ajá Uno que hoy Te tomarías El día No Ayer Uy Uno que acaba de llegar No me represe Nada Como te pone el trabajo Como quiera No voy a venir Vamos versus Halo Sí Ah perdón Por lo que dije Güey Dañaste mi sentimiento Es verdad Y ya me dieron ganas De llorar Me hiciste sentir mal Siento que ocupo cambiar los controles Ya lo siento bien Es que también Se me va la onda Tirar A pura cabrita Y también Tengo un problema Con el audio Oigan Por favor Háganme Un favor Sote Ahorita les explico Pero es en serio ¿Cómo que no lo mate? Sí pedo ¿Cómo que no lo mate? Me haganme ¿Cómo que? Si pedo Esa me pasqué Esa me pasqué Unapi Esa me pasqué Unapi ¡Cabrime! ¡Jáganme! Necesito arreglar el audio Porque tiene un ligero delay Y necesito quitar